Acá estamos, rama femenina del Partido Justicialista, mamás del merendero, de los niños que asisten todos los martes y viernes, así que hemos querido homenajear a las mujeres y a nosotras también, en un auto homenaje, en una actividad de diversión, entretenimiento, pasarla linda, mateada, torta, espectáculo, porque hoy contamos con dos bailarinas de la comparsa de Zap Ali, la cual le quiero agradecer a Sobrecha Pichotina. Siempre haciendo hincapié del empoderamiento de las mujeres en los distintos espacios, en donde estemos, ya sea en el hogar, en el ámbito laboral, en el ámbito político, en todo lo cual nosotros tengamos igualdad de oportunidades. Siempre al pie del cañón, en la parte social de la militancia territorial, y bueno, acá estamos, siendo una gran familia. Bueno, vamos a continuar con el merendero, los días martes y viernes, de 18 a 19 horas, el próximo martes empiezan las clases de apoyo escolar, y el jueves 28 vamos a empezar con el taller de artes y manualidades, y continuar también con la huerta orgánica, así que sí, sí, tenemos mucho que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!